Brookhaven, ya no estamos en Adotme, nos hemos salido de Adotme para explorar nuevos juegos como Brookhaven, la competencia y pues solo le gana creo que por unos miles de usuarios en la vida real jugando y pues aquí también te puedes enseñar en Brookhaven, solo que aquí te dice que color, mientras blanco, no sé por qué blanco, es uno de mis colores favoritos todavía tengo el wallpaper de Adotme y pues también tiene aquí un arcade, no lo metieron en Adotme, el arcade, eso en la heladería si está en Adotme, es de muchos sabores, yo voy a agarrar el chocolate y no se enfoca esto, ya se enfoca, si es de chocolate, ahí está bueno pues creo que este era como la heladería de antes de Adotme pero no aparece ahí, si, si ya quite el lado, el lado del, de este bueno creo que aquí no hay portal, todavía no he visto todo el mapa, solo algo del mapa yo siempre utilizo este, el dorado a ver, vamos a explorar el hospital acá, la estación de bomberos un puente, la luna listo ya enfoque, esto una cabaña o una casa abandonada, bueno se me está trabando bueno ya no se me trabe seguimos me trabe, si escucho un ruido raro es porque así suena este scooter no sé a dónde estoy yendo, creo que era una cueva sí, creo que sí, son las 6 am, pues yo creo que debas ahí dice, jueves dice, creo sabemos que es Brookhaven, porque eso dice, y aquí dice Brookhaven yo no había visto, yo no había visto estos tres puntos ahí, siempre se enfoca ahí está, a ver, déjame aquí todo el scooter y, a ver, no se me fue acá el inventario yo creo que es este y el de emotes pues, bailar a ver yo tengo 7 a ver, déjame le quito el zoom ah, no, son activados ok vamos a jugar la copia de la mejor copia de Adopt Me ciudad familiar pues aquí pues tienes las mascotas gratis pues, nomás lo jugué una vez pero no soy profesional en este juego nomás en el de Adopt Me y en el de Brookhaven aunque en Brookhaven no juego tanto y creo que tiene el mismo icono de Brookhaven bueno, aquí hay mensajes y el juego pero no sé qué es ah, sí, es que me metí uno ah, sí, la música nunca la había escuchado wow, soy un león bueno, voy a silenciarlo así que cortemos esto también se carga como en Adopt Me solo que en vez de fondo a celeste lo celeste va a ser cargando en vez de lo blanco que se debe cargar así que es lo mismo pero opuesto es el día opuesto todo es por segundos bueno, creo que todos por ciento son segundos sí, también hay un carro ahí de fondo de wallpaper pues hay muchas cosas ahí todos de Adopt Me bueno, pues ya empezó yo creo no se enfoca dice racha diaria dice día uno sí, creo que ya se copiaron bueno, pues voy a poner este el de bebé se ve cabezón solo que aquí hay algo que no ha metido Adopt Me es adolescente porque está adulto y bebé no ha metido adolescente y pues tengo cuatrocientos setenta y cinco por el de racha diaria les dije que solo una vez he jugado esto y no sé cómo conseguí ese dinero pero creo que los mascotas no se piden nada pues aquí nomás los compré por porque eran gratis no lo quiero quitar lo quiero poner ahí está creo que ya se lo puso yo creo que está en su modo beta porque no se quita la mochila entonces no funciona tanto como Adopt Me porque yo siempre le pico en vez de la tacha le pico aquí la mochila para quitarlo y sí funciona bueno pues no creo que me pida algo pues no sé yo creo que no me alcanza para nada ese dinero del juego pues a ver qué hay aquí qué es esto ok no sé qué es pero ok bueno aquí también puedes comprar cosas solo le pones en vehículos puedes comprar uno este era gratis por eso lo tengo y no sé cuánto cuestan pero uno que me gustó fue el más caro y no lo compré porque no me alcanzaba a ver este es es el que ah mira este me alcanza está chido bueno o sea aquí van a ser tres juegos Brookhaven va a ser también Adopt Me y este juego copia bueno pues vamos a Adopt Me mmm lo juego en servidores privados siempre en Adopt Me Adopt Me es el primer juego que juego obviamente el primer juego que juego en la computadora lo único que juego pero cuando recién lo aprendo pum Roblox Adopt Me y lo pongo ya que están de estrella ahí dice Adopt Me y también lo tengo en el de cuando se te carga todo y aquí pues siempre me aparece un y no es un servidor y hasta que llegue al 5 ya para me aparece el juego así o sea siempre está todo blanco y así yo no activé la música ya está activado al volumen y pues me fue como en un éxito porque me dieron solo 25 pero llegué a los 1000 y en el video anterior tenía como 600 y pues agarré 700 y 500 y cada vez estoy más cerca de ahí no se enfoca del huevo roto y creo que el 2 de febrero que ahí me faltarían unos cuatro días para hacer el especial ya casi me ahí va a ser la actualización y también voy a alcanzar ya para este congelación pinza sepa que sea eso no sé cómo se utiliza nunca me lo tradieron en realidad y pues en el video de tradiando no sé qué en el tradiando muchas cosas pues aquí ya está la trompeta entonces son 280 estrellas ok y yo ya quiero reclamarlo pero necesito solo un gato de estos de estos para hacerlo neón tengo tres nomás este que se llama el rey pujin lo tengo crecido completamente y los demás no tengo repetido no tengo repetido solo tengo esos búfalos y ya es lo único que tengo y hasta la próxima porque si no ya se me corta el video adiós